Mire, yo tengo una amiga, una conocida, que el novio de ella, ella es de estas mujeres como seca. Flaca. No, seca en el sentido que no... No lubrica. No entiendo. Seca en el sentido que hay mujeres que no... Que no moja. No entiendo, seca como es, cuñi. Me tiene la mente ya a millón. ¿Qué significa seca? Que no expresa su sentimiento. Ah, bueno, pero hábleme claro. Que no expresa su sentimiento. Ay, cuñi, pero usted hoy tiene esa mente suya dañada. No, porque usted me está diciendo seca, y me dice otra vez seca, y yo dije, ah, no, porque es un desierto que tiene, y ya va. Hay mujeres que no expresan su sentimiento, hay mujeres que son así, como hay hombres. Claro, claro. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de La Chercha Filosófica. Mi nombre es Carlos. Y como siempre, lo acompaña Mayrele. En el día o la noche de hoy vamos a estar hablando de la falta de comunicación en las parejas, que es la segunda causa más común en el divorcio o la separación. Sí, es un tema un poquito complejo y al mismo tiempo como un poquito complicado. Pero es muy común. ¿Eso se ve a diario? Sí. Se ve a diario. Usted ve que muchísimas personas, muchísimos matrimonios, o no tiene que ser matrimonio en sí, parejas en sí se divorcian o se separan, simplemente porque siempre uno o el otro no está de acuerdo, porque no fluye una comunicación entre esas personas. Y el problema es que los hombres callan muchas cosas a las mujeres y igual las mujeres callan muchas cosas al hombre. Y cuando viene el revoluto, ninguno está consciente de lo que está pasando. Entonces todo el mundo se queda como en el aire, ah, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué yo no sé esto? ¿Por qué yo no tengo conocimiento? Y ahí viene el problema, que ya es irremediable. Tienes razón. Bueno, en esa parte, ese espacito que Dios sí tiene la razón. Pero le voy a decir, ¿en cuál usted no tiene la razón? Ustedes los hombres no tienen la razón. Usualmente, el hombre se va de la casa, se va a trabajar, un ejemplo. Si la mujer trabaja tan bien, los dos están ocupados. A veces llega cualquiera de los dos que llegue primero, y lo único que sabe es bañarse, acotarse, no hablan. Yo como mujer, un ejemplo, yo como mujer, ya yo tengo mi mente, tengo algo que quiero comentarte, algo que quiero, que tú me des tu opinión. ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no lo comenta? Porque cuando, por ejemplo, cada vez que llegas, te acuestas a dormir. No me dedica ese tiempo a mí. Ah, ¿usted no se puede acostar al lado de él y empezar a hablar? ¿Sola? ¿Voy a hablar sola? No, porque si usted está hablando, él lo va a estar escuchando. ¿Durmiendo? ¿Durmiendo? No, no durmiendo. ¿Nadie que le estén hablando se va a quedar dormido? Sí. No, no, cuñenme. Para ver una conversación tienen que estar los dos, pero los dos no pueden estar hablando a la vez. Si usted empieza a hablar, él la va a escuchar. Está bien, puede que se quede dormido ese día, pero no siempre va a ser así. No. A la hora de hablar, ¿usted es la que toma la iniciativa o la otra persona? Usualmente yo. Ok. Yo siempre tengo algo que decir. Ok. Cuando a usted le pasa algo, ¿usted siempre se lo comenta a su pareja? Claro. O depende, lo que sea que usted le comente. Exacto, depende, depende, depende. Pero uno como mujer de la casa, un ejemplo, uno siempre tiene un tema que tocar. Ok, pero el tema, olvídese de la casa. Estamos hablando de la falta de comunicación entre algunos temas que pueden terminar en problemas. Por decir, hay un tigre que le está escribiendo por WhatsApp, hace un día, diciéndole cosas, enamorándola. ¿Usted se lo dice a su pareja? Dice, mira, tengo un tigre aquí que me tiene loca. ¿O no se lo dice? Ya, yo diría, hay cosas a veces que no es, hay cosas que simplemente uno no puede comentarse al hombre. No porque a uno le guste o porque uno quiera seguir hablando o que esa persona le siga gestionando. Si usted me está diciendo hace cinco minutos atrás que a usted le gusta comentar todo, que a usted le gusta poner ese tema, yo le apuesto que si usted le pone ese tema a su pareja, él no se va a dormir. Si usted le dice, mira, hay un tigre que me tiene loca, diciéndome de esto, que te deje. Bueno, sí, pero usualmente es un tema que uno, para uno evitar como ese conflicto, como esa pelea, porque eso ya yo estoy buscando pleito. Eso es comunicación. Eso es, eso, no, yo estoy buscando pleito ahí. No, espérese. Entonces, porque yo soy justo. Si su esposo viene de donde usted y le dice, mi amor, tengo que hablar contigo porque hay una tipa en el trabajo que se pasa diciéndome cositas, enamorándome. El hombre no hace eso. Es que el hombre no va a hacer eso. No, es que ningún hombre en la tierra, ningún hombre, le va a venir a la casa y le va a decir, o a su novia, le va a decir, oye, mi amor, fulana en el trabajo me está enamorando y me tiene loco. Eso. No, es que. Está bien. ¿Qué hombre lo va a decir? No se lo va a decir ningún hombre, como dice usted. Pero le gustaría que se lo hicieran. Que me lo dijera. Claro. Es que es algo imposible, yo sé que no va a pasar. No es algo imposible porque yo lo puedo hacer. Si hay una tipa en la calle y me enamoro, yo llego donde mi pareja y le digo, mira, hay una tipa que está por mí, ponte las pilas. De verdad. De verdad. Hay una tipa que te me quiere quitar. Ponte las pilas. Sí. Yo no creo, solo está diciendo toda la boca para afuera. No. Yo no creo. Es que no existe, no hay forma. Ningún hombre, y más si la mujer se ve bien. Ahora, más fácil, la mujer sí lo puede decir. Lo puede comentar. Puede decir, mira, fulano me está molestando, esto, lo que sea. Sí. Más fácil la mujer, pero el hombre no. Porque es que el hombre le gusta. O sea, a ustedes los hombres les gusta como sentirse que lo enamoren, que le digan que ustedes están bonitos. A ustedes les gusta todo eso. Cuñi, usted está viendo en un espejo y está diciéndolo ahora mismo lo que les gusta a las mujeres. Exacto. A las mujeres que les gusta que es bonita y vaina. No, no se equivoca. Ellos son hombres que les gusta que a las mujeres le digan esas cosas. Pero esos son hombres narcisistas. Me gustó eso que él dijo. Vieron, hombre narcisista. Gracias por darme la razón a mi siempre. A los hombres no nos gusta que nos digan que somos bonitos. Sí, ellos son hombres. No. Mire, yo tengo una amiga, una conocida, que el novio de ella, ella es de estas mujeres como seca. Flaca. No, seca en el sentido que no... No lubrica. No entiendo. Seca en el sentido que hay mujeres que no... Que no moja. No entiendo. Seca, ¿cómo es, cuñi? Me tiene la mente ya a millón. ¿Qué significa seca? Que no expresa su sentimiento. Ah, bueno, pero hábleme claro. Que no expresa su sentimiento. Ok. Ay, cuñi, pero usted hoy tiene esa mente suya dañada. No, porque usted me está diciendo seca y me dice otra vez seca. Y yo dije, ah, no, pues, es un desierto que tiene, ya va. No. Que no, hay mujeres que no expresan su sentimiento. Hay mujeres que son así como hay hombres. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el novio de ella es todo lo contrario a ella. Es bien pegajoso, bien destallita. Y uno de los pletos que ellos tienen es porque ella no le dice cosas así. Como que, oh, mira, mi amor, te pusiste esa camisa, qué bonita se te ve. O tú te ves así. A él le encanta eso, pero ella no se lo dice. ¿Y cómo él sabe que le encanta si nunca se lo han dicho? A él le gusta porque ella tiene más de 10 años con él. Se dejan, vuelven, se dejan, vuelven. Pero alguien se lo tuvo que haber dicho en algún momento que a él le guste. Porque para yo saber que algo me gusta es que tuve que haberlo experimentado. Posiblemente. Pero él, bueno, es que imagínese, ¿por qué usted tiene tanto tiempo con una persona? ¿Usted lo conoce? Ok. Entonces, a él le gusta que le digan que se ve lindo. Sí. Pero él le dice a su esposa, sí, mira, mami, tú te ves linda. Él lo hace, pero ella no, a él le gusta, pero ella no lo expresa. Ella me lo comentó, me lo comentó a mí, me lo comentó a mí, pero a él, especialmente a él, ella no se lo dice. Ellos son uno de los pleitos que ellos tienen. Ok. O sea, ella no es muy expresiva. Ok. ¿Y no será que él no se ve bonito? Quizás si se viera bonito, ella se lo dijera. No, yo lo conozco, personalmente lo conozco, y él se ve, ese es un hombre elegante. Ok. Escúchale, como usted dijo, elegante, pero bonito es otra cosa. Hay gente que no son bonitos, pero se ven gufiados. Son personas que son elegantes. No dicen, mira, se ven elegantes. Claro, quizás la mujer le dice, ah, te ves gufiado, pero bonito no, porque tú no eres bonito. Ay, es que ustedes los hombres se complejan demasiado. Ustedes nos critican a nosotras las mujeres, que nosotras nos complejamos, que nosotras, porque aquí hay cositas, que tenemos que ponernos 60 libros de maquillaje, que tenemos que ponernos, si no tenemos las uñas, pelo, todo hecho, no salimos. Pero los hombres, ustedes, los hombres son peores que nosotras. Son muy vanidosos. Claro que sí. No, no, no. Claro que sí. Vanidoso es ese que usted me está hablando, que quiere que le digan que es bonito, hasta con la ropa de dormir, con la pijama, quiere que le digan que se ve bonito. Sí. Es muy vanidoso. Sí, sí. Eso no es normal en un hombre. El hombre no es así. Claro que sí, es normal. No, a mí no me gusta que me estén diciendo que me veo bonito. ¿Usted? No, si me veo bien, sí. Si una ropa me queda bien, sí, pero no todo el tiempo. Ay, te queda bien ese peinado. Ay, te queda bien ese recorte. Ay, te queda bien esa camisa. No, eso es ese... ¿Usted cree que eso se ve como chicle, como muy pegajoso? Sí, cuando sea verdad que lo digan, pero si no es verdad, ¿para qué yo lo voy a estar diciendo? Bueno, pero volviendo otra vez a la idea principal de nosotros, que es el tema de la comunicación entre pareja. Usted cree, usted como hombre, ¿qué usted cree entre la comunicación entre hombre y mujer, en el sentido de como, por ejemplo, si usted tiene su pareja, vamos a ponerlo así, y usted como hombre le gustaría como que su pareja fuera abiertamente, expresiva con usted en todos los sentidos. Claro que sí. Que si, por ejemplo, un ejemplo, ella quiere un besito, vamos a ponerlo así, para no ser tan clara, un besito, un besito, no se vaya para donde usted está yendo, un besito, no importa, se lo pida, mi amor, yo quiero un besito, o mi amor, yo quiero que tú me des un cariñito, de cinco minutos. Claro que sí. ¿Le gustaría que esa clase de conversaciones? Mire, con... Porque hay hombres que no le gusta. Escúcheme, yo soy una persona que quizás soy diferente a todas las demás, porque yo soy una persona que soy bien expresivo. Si yo me siento mal, lo digo, si me siento bien, lo digo. Si algo me molesta, lo digo. Yo lo comunico todo a la otra persona. Sea bueno, sea malo, lo comunico. Pero a mí me gusta también que sean así conmigo. A veces hay cosas que no se pueden expresar. Todo hablando, uno lo puede resolver. Hablando la gente se entiende. Y si yo tengo un problema o yo quiero hacer algo, yo te lo comunico. Si a ti te gusta, está bien. Si no te gusta, yo puedo que trate de convencerte para que te agrade la idea. Pero si no se puede, no se puede. Pero lo importante es uno tratar de crear ese vínculo, esa comunicación, de que nunca va a venir nadie a decirte algo de afuera que tú no sabes antes. Cuando alguien viene de afuera con un chisme. Ah, mira, este estaba en tal lado, sin ti, y había mujeres alrededor. Ah, sí, yo lo sabía. ¿Entiendes? Porque hay hombres que salen y le dicen a la mujer, voy a estar con los amigos. Y se van con los amigos, pero hay más mujeres. Y cuando le mandan una foto, ahí está el problema. Porque tú no dijiste que había más mujeres. Pues yo no. Yo sí salgo y hay más mujeres. Mira, estamos aquí, estamos un grupo de mujeres. Estamos sabrosos todos. Ahí está el problema. Si tú no quieres que yo esté ahí, tú me lo dices. Mira, pues ya que hay muchas mujeres, pues muévete para otro lado. Ok. O si me dices, está bien, quédate, no hay problema. Pues está bien. Pero ya yo lo comuniqué. Bueno. Ya ahí no van a haber sorpresas. Pero es que si, por ejemplo, un ejemplo. Si usted fuera pareja mía, un ejemplo. Coñi, y usted me, es que no, es que si usted me comenta que va a haber más mujeres. Entonces yo le digo, pues yo voy. Pues ven. Pero hay hombres que le gusta salir a veces con amigos. Sí. Y no le gusta llevar a su pareja. Entiendo, porque hay salidas que son en pareja y hay salidas que son con amigos. Igual que las mujeres tienen salidas que son con amigas. ¿Y usted ve eso bien? Sí, ¿por qué no? No, yo aquí preguntando para ellos saber. Oye, yo entré en todas. Si usted quiere salir, usted salga. Ahora, cuando yo quiera salir, yo también voy a salir. Entonces usted cree que, entonces, lo que usted me está diciendo básicamente es que la comunicación, por ejemplo, la persona que esté con usted, usted no le oculta absolutamente nada. Si usted ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo, quiere salir, mami, yo voy a salir, usted se va y ya. Exactamente. Eso es lo que usted cree que es buena comunicación, una relación. Claro, cuñi, todo, decirlo todo, que nada sorprenda, que usted lo comunique todo. Estamos en el 2024, cuñi, y ahora mismo todo el mundo tiene un celular, todo el mundo graba videos. Tú puedes estar donde sea y hay alguien que te está grabando y te está viendo. O sea que por más que uno quiera hacer algo oculto, se lo van a decir. Si tú saliste de trabajo, sales a las seis, saliste a las tres, te fuiste a beber o a hacer lo que sea, créeme que se van a enterar. O sea que lo mejor que tú digas, mira, mami, salí, voy a estar, aunque usted le diga en el sitio del lado, ah, nos movimos y ya. Pero trate de ser lo más específico posible para que no tenga problema, porque el problema va a estar. La falta de comunicación es igual a problema. Bueno. ¿Usted comunica todo lo que usted hace? Sí. ¿Sí? Sí. Eso es muy bueno. Pero lo que yo quiero decir es que hay relaciones a veces, que uno, aunque usted tal vez quiera comentar todo y hablar todo, a veces uno de los dos a veces no tiene tiempo para escuchar a la otra persona y eso sí es un problema en una relación. Cuñita, mano, en 2024, si usted quiere comunicar algo y la otra persona, usted cree que está ocupada o no la está escuchando, usted le manda una nota de voz o un mensaje de texto, mira, estoy de camino para estar. Te estaba llamando y no me contestaste. O estaba durmiendo. Y digo yo, ahora, en la época que estamos, si usted quiere decir algo, no hay excusa para no decirlo. Bueno. Ahora, si usted quiere ocultar algo, hay muchas excusas para uno poder ocultar algo. Ahí vienen 18 mil excusas. Lo más que hay son excusas para uno tratar de justificarse. No, es ok, yo entiendo a su punto de vista que usted está dando, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que todavía, todavía usted no ha captado lo que yo le estoy diciendo. O sea, lo que yo le quiero tratar de expresar, usted no lo ha captado y se lo voy a tratar de explicárselo de esta manera. En arruya bicho de la cuña. Y pollo. Mire, un ejemplo que le voy a dar es que hay pareja que solamente se concentran en ciertas cosas y no le dedican. Yo sé que usted dice que la comunicación importante en una relación sí es importante. Esencial. Pero a veces, entre parejas, a veces hay parejas que no la tienen. Y el ejemplo que le estaba dando es, esas personas llegan a la casa, están trabajando mucho, la mujer le quiere hablar. No, mi amor, ahora no, déjame terminar esto, hablamos más ahorita. Y la deja básicamente con la palabra en la boca. Sí, hay personas que no son expresivas, que no dicen nada, que simplemente quieren estar en su mundo, pero son personas que quizás no están acostumbrados a vivir en pareja. Porque cuando las cosas son en pareja, es todo junto. Usted dijo, cuando las cosas son en pareja. Claro. Pero usted no ha escuchado que hay personas, matrimonio o pareja, que viven juntos, conviven juntos. Y hay mujeres que han hablado conmigo, que se sienten como dicen, que son un inquilino en la casa. Que no, no tienen comunicación. No, que viven como si fueran inquilinos, como, o sea, ¿cómo le explico? Se ven al final de la noche, que se saludan en la cama, buenos días, y vuelven y se saludan en la cama, buenas noches. Está, es como si tuvieran un contrato. Ah, pero eso no está bien, cuña, eso no es una relación sana. Entonces, ¿cómo te llamaría esa relación? Esa es una relación de amigos. Bueno, no, los amigos tienen más comunicación que, y yo me paso hablando con los amigos, ¿no? Esa es una, de dos conocidos, son esos. Exacto. ¿Y qué usted cree como hombre, en una pregunta que le voy a hacer, qué usted cree que esos hombres que dejan, que están con una mujer, de que entre casas, son parejas, y la mujer dice que tiene que pagarle el 50 de todo lo que hay en la casa. ¿Usted lo ve bien eso? Depende, cuña, y le voy a decir, hay relaciones que la mujer se dedica a cuidar los niños, a mantener la casa, se dedica a la casa. Esa mujer, yo pienso que no tiene ningún, nada que la pueda obligar a darle la mitad del dinero porque no está trabajando, simplemente se está dedicando a su familia y a sus hijos. Pero déjeme, me voy a salir un poquito del tema y le voy a contestar eso que te acabo de decir. Espérese que yo no estoy contestando nada, déjeme terminar la otra, porque son dos vertientes. Ah, continúe. Entonces está la mujer que sale a trabajar igual que el hombre, salen trabajando los dos, el hombre genera 100.000 y ella genera 100.000 también. Yo veo bien que se dividan los gastos. ¿Por qué? Porque si los dos están trabajando, ¿por qué la carga tiene que ser para uno solo? Sea o para la mujer, toda la carga, o sea para el hombre. Yo pienso que está bien que sea, no un 50% cada uno, pero que los dos luchen. Yo ahí le voy a dar la razón a usted, sí, yo estoy de acuerdo también. Yo quería escuchar su opinión. Ah, pues dígame ahora lo que usted me iba a decir. Contestando la primera, era que, ¿qué usted cree? Una mujer quedarse en la casa atendiendo a los niños y atendiendo el hogar, ¿usted quiere más trabajo que ese? No, yo no quiero más, por eso le dije que... Es un trabajo, y yo sé mujeres que ustedes me están viendo, ya en casa. Eso es un trabajo, no un trabajo, es un trabajazo. Y no solo es con tanto, y no, y déjeme decirles, que lo triste de todo es que no nos pagan. No nos pagan a nosotras por ese trabajo, no nos pagan. Pudieran darnos un cheque semanal a nosotras, solamente por el hecho de cuidar a los niños, cuidar las casas y también cargar con ellos. Claro, cuña, y yo le voy a decir más, usted puede ir al departamento del trabajo y exigir que le paguen. Claro, claro, siempre, siempre usted puede llevar una queja y decirle que no le están pagando. Pues... Someterlo, claro. ¿Al marido, entonces? No sé, a su empleador. ¿Quién es el empleador ahí? ¿El marido? Ah, pues, llévelo al departamento del trabajo. Abusadora. Abusadora, abusadora, son ustedes los hombres, de verdad. De verdad, pudieran, ¿no? Cuñi, 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 cuñi. Espérese, espérese, espérese. Usted me va a decir a mí, si hay alguien que le gusta agachar el dinero, si hay un pichón, si hay un pájaro en este universo, si hay un ser en este universo que le gusta guardar dinero que el hombre no lo sepa, es la mujer. No, nosotras no hacemos eso. Oye, tú le das 100 dólares a una mujer y le dices, mira, ¿para qué haga compra? La mujer va y gasta 80 y se clava 20. Y así lo va a hacer siempre. Y hay mujeres que entonces, un día, tú como hombre necesitas, ya lo tengo que coger un préstamo porque tengo que arreglar la guagua. Y la mujer viene y te dice, mira, aquí hay 2,000. ¿Y de dónde tú sacaste ese dinero? Ah, no, porque yo hacía esto y esto y esto. Este es rejuego y tenía eso guardado ahí. Pero tú nunca te enteraste de eso. Pues véalo por el punto positivo. Claro. Porque esa mujer lo sacó de un apuro. Claro, yo no lo estoy diciendo por el punto. Yo lo veo bien eso. No, yo también lo veo bienísimo. Pero hay mujeres que se lo clavan también y cuando vienen de ellas para acá, vienen con una peluca, unas extensiones, más extensiones que un arbolito. Eso sucede también. Sí, sí. Pero yo lo veo bien también. Yo lo veo bien, porque si usted ve... Yo no lo veo mal, yo lo veo gracioso. Sí, porque es una manera de ella ahorrar. Y si esa es la mejor manera para ella ahorrar, está bien, yo lo veo bien. Sí, cuño, porque hay hombres que son tacaños. Hay hombres que son tacaños. Hay hombres que no les gusta que su mujer se vea bien o que esté al día. Es verdad. Sí. Y hay mujeres tacañas también. Pero vamos a concentrarnos en el hombre. No. Mujeres, mujeres. Órganme, el hombre cuando es tacaño... Yo le voy a... Este va a ser el consejo del día. Este es un consejito que yo le voy a dar a todos ustedes. Zumba, Connie, zumba. El hombre siempre da señales cuando es tacaño. Pero nosotras, las mujeres, a veces son un poquito tercas y necias. Y queremos estar con ese hombre porque uno se encapricha y uno se mete eso en la cabeza. Pero el hombre da señales cuando son tacaños. Y ahora lo que le voy a decir, pónganme atención. El hombre, si no flojó al principio, después que usted le entregó, ese hombre peor. No va a flojar. ¿No floja? No. Porque ya consiguió lo que quería. Entonces, si el hombre floja mucho del principio, ¿no se le floja? ¡Ah, bandida! Si el hombre es muy explayado al principio con la mujer, ¿la mujer no floja? No, no, no. Yo no he dicho... Yo no, no, no. Sí, floja. Claro que sí, la mujer floja. La mujer no floja. Pero el punto es aquí que el hombre cuando es tacaño, el hombre da señales. Cuñi, pero espérese. El hombre da señales, ok. Pero usted puso de ejemplo primero al hombre. Pero hay mujeres que son tacañas también. Y le voy a explicar la razón por qué las mujeres son tacañas. Ok, explíquemelo. Hay hombres que son detallistas. Siempre están regalando. A mí me encanta eso. ¿Verdad que sí? A mí me encanta el hombre detallista. Y a mí me encanta la mujer detallista. Pero son pocas las mujeres detallistas. Yo soy muy detallista. Que te reciben. ¿Cuántas flores usted le has regalado a su pareja o a su novio? ¿En su vida? ¿Cuántas flores que no sea para alguien que esté enfermo? No, yo no doy flores. La verdad, yo nunca he regalado flores. Pero le gustan las flores a usted que sí. A mí sí me gusta que me regalen las flores. De hecho, yo hasta me las compro yo misma. ¿Y por qué no regalarle la flora a una persona que usted ame? No, porque yo lo expreso de otra manera. A mí me gusta regalar otras clases de regalo. Con sentimiento, con sentimiento. Perfume, prenda, cosas así. Esto va a terminar mal. Claro que va a terminar mal. Oye, si yo soy detallista y me gusta que tú te sientas bien, que yo te regalo tu perfume, como dice usted, tu cadenita, tu ramo de flores. Flores no, yo no regalo flores. No, ya lo dijo que no. Pero a mí también regálame esas cosas. Porque si yo regalo algo, es porque me gustaría también que me regalaran. Regálame unas flores. A mí me gustan las flores. Regálame una sortija. Mira, yo no tengo sortija. Regálamela. Regálame una cadenita. Pero no, la mujer es, ay, gracias, te voy a regalar un beso. Te voy a regalar un abrazo. No. Sentimiento, eso no es un regalo. Regala material también. Gasten ese hombre, enamóralo por el bolsillo. Hazle una comida, llévalo a un restaurante. Exacto, eso sí, yo también he hecho eso. ¿Sí? Sí. Regale flores, cuña. El hombre se enamora. El hombre que usted le regale flores se enamora de una vez. ¿De verdad? Entrega. Entrega de una vez. De una vez entrega. Ay, no, yo no quiero que nadie se enamore. Ay, no. Sí, cuña. No, 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 yo no quiero que se enamoren tanto tampoco. Ya, eso era cuando uno era tinelle. Pero, pero volviendo. ¿Puede ser tinelle todavía? Ay, sí, cuña. Pero déjeme decirle algo. Yo tuve una mala experiencia, porque voy a decir que fue una mala experiencia. Pero yo lo hacía porque a mí me gustaba. Yo me sentía bien con eso. Cuénteme. Hubo un tiempo, mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, que yo tenía un novio. Ajá. Yo no tenía mucho novio, lo vayan a creer. Siempre yo hablo del mismo, pasa que fueron, fue, era muy intenso. Ajá. Guau. Eh, yo siempre les regalaba, les regalaba, les regalaba, les celebraba los cumpleaños, todo, 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 pero una cosa dramática. Y, y él, para mí nada. Pasaba mi cumpleaños, el día de San Valentín, como dice la gente, todo, y nada, para mí nada, 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 nada. Ni, 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 yo creo que ni me felicitaba. Se lo olvidaba. A él solo le daba mañe todo el tiempo y ya. A él le gustaba que yo le hiciera todo, pero, entonces, una vez una amiga mía me dijo, Mayreli, tú si eres pendeja. Digo yo, ¿por qué? Porque tú te, tú haces todo eso y yo nunca he visto que a ti te han hecho nada. Ajá. Y ahí yo le fui bajando, y le fui bajando, y lo fui soltando, y dejé de regalarle y todo. Y entonces, ¿cómo se puso después cuando te dejó de darle? No, porque ya, porque nosotros las mujeres tenemos un problema que cuando nosotros dejamos y soltamos, ya porque ya nosotras ya ese hombre lo estamos soltando. Ya no le importa. Ya no, no es tanto. Vea, yo le voy a decir algo a las mujeres también. Cuando ustedes vean a un hombre en la discoteca que a usted le guste, usted compra una botella de whisky, de la más cara, y se la manda ese hombre, o champaña, lo que sea. Hágalo usted también. También, juéguesela para que usted vea que usted va a coronar también. No espere que sea el hombre que le mande la botella, mándeselo usted también a él. ¿Y por qué? Porque los hombres lo hacen para agradar a una mujer, porque una mujer no puede agradar a un hombre. Claro que sí, pero ya una mujer tiene que hacerlo, no hagan eso, no se lleven de cuñes. Usted tiene que hacer eso si es su pareja, su marido, su novio, claro, ahí yo estoy de acuerdo que usted lo haga. Usted, como usted dijo ahorita. O alguien que usted quiera enamorar, claro que sí. No, enamorar yo. Claro que sí. No, eso no pasa. Usted nunca ha enamorado a un hombre. No, 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 gracias a Dios no. Pero ¿por qué usted se ríe? Mira, sí, eso es imposible, que una mujer enamore a un hombre. No, yo sé que estamos en el 2024 y yo sé que eso es algo normal, pero yo todavía soy de la vieja escuela. Para algunas cosas de la vieja escuela y para otras de las nuevas escuelas. Así mismo. Oye, es como que la cuñi siempre va navegando entre las olas, como que sabe el movimiento ya de las olas. Claro, no, pero no, no me gusta eso. Yo siento como que eso se ve muy ridículo. No, cuñi. Esa es mi opinión. Cuñi, oígame. El hombre y la mujer, somos seres humanos los dos y puede que nos gusten hasta las mismas cosas. Si a usted le gusta que la consientan, al hombre también le gusta que la consientan. Si a usted le gusta sentirse amada, al hombre también le gusta sentirse amado. Si el hombre es expresivo, recuérdese. No, no, aunque no lo exprese. No, lo más difícil es una relación con un hombre que no es expresivo. Tiene todas las razones. No, no tiene que ser hombre. O la mujer que no sea expresiva también porque uno no sabe lo que siente realmente. Exacto, y eso es difícil. Porque usted no sabe si esa persona lo quiere o la quiere. Usted no sabe lo que esa persona está pasando por su cerebro en ese momento. Y eso es difícil. Para mí sería frustrante. La falta de expresión en una relación es frustrante, sí, porque uno a veces tiene un problema y ya pasó el problema y tú no sabes si sigue molesto, si no sigue molesto, si qué tanto daño le causaste. Porque se quedan como que no pasó nada. Ni le va ni le viene. Exacto. Yo, por ejemplo, yo personalmente, yo, personalmente, como le estaba contando a usted en otros videos, yo no borro, yo no olvido. Como le estaba contando, yo no borro ni olvido. Pero usted se lo comunica a su pareja, mira, si tú me haces algo yo no borro. No, él lo sabe, él lo sabe. Él sabe muy bien que a mí no me gusta. No borro, yo siento como que usted me dijo algo y, ok, tal vez llámeme que no soy muy comunicativa. Pero usted me dice algo o me hizo algo a mí que me dolió, que me hirió mi corazón. Yo lo puedo perdonar, pero yo lo perdono, como le estaba diciendo anteriormente, de la boca. Eso siempre se queda en mi corazón. Es que yo soy así. Cuando hay un problema, por ejemplo, y usted me falta respeto a mí o yo se lo falto a usted, la comunicación entre esa pareja es esencial para que esa relación continúe. Si usted no expresa verbalmente y le dice a esa persona, mira, lo siento, vamos a tratar de que esto no vuelva a pasar, la persona no lo va a gastar y se va a quedar, como usted dice, con ese rencor por dentro. Pero si usted se lo expresa y le dice, mira, discúlpame, esto no va a ser así, yo voy a tratar de cambiar. ¿Usted cree que usted podría olvidar genuinamente ese problema? Le voy a dar un ejemplo. Usted lo está diciendo, de la manera que usted lo está diciendo, está bonito, se escucha, mujeres. Sí. Se escucha muy bonito, como usted lo está diciendo, pero hay un hombre, un ejemplo, vamos a ponerlo así, que la mujer lo coge hablando con cualquier persona o con la S, vamos a ponerlo así. La mujer lo coge hablando con la S, por una conversación que se van a ver y todo, un ejemplo. Oh. ¿Vio? Entonces, ella le pide explicación. ¿Qué hace ese hombre? Invadirla. No le dice, mira, lo siento, sí, tú tienes razón, lo siento, porque hay mujeres, habíamos mujeres, que si el hombre le reconoce que estuvo mal, uno, como dice usted, uno le baja. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Claro, uno le baja, en esa parte usted tiene razón. Sí. Pero que hay hombres que no, que usted le puede decir, no, mi amor, vine a tú, hiciste esto. No, eso no es así, tú estás loca. Tú estás loca, eso no es así. No, pues ahí no hay comunicación. Una persona que no se comunica, o no se expresa, o no acepta cuando hace algo mal, no es comunicativo. Es una persona totalmente cerrada. Exacto. Entonces, ahí es que empieza el conflicto entre el hombre y la mujer. Porque, escúseme, porque nosotros, entonces, la mujer ya sabe lo que usted estaba haciendo y uno se queda con eso por dentro. Entonces, tú no le estás dando importancia. Tú me estás catalogando como que yo soy una loca. Ese es el problema. Porque ese es el problema de muchos hombres allá afuera, pero de muchos, que ellos, para justificarse ellos, porque su ego de hombre, entonces le hacen creer a uno como que de verdad uno está loco. Y que, ay, es que tú jodes mucho, es que tú, a ti te gusta el drama, ahí vienes tú otra vez con el mismo drama. Entonces, uno, uno dice, ok, uno le baja, uno se queda, pero uno está sacando con eso por dentro, como con ese pirita por dentro. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón, Cuñi, y eso está muy mal de parte de quien sea. Sea de un hombre o sea de la mujer. Porque eso también pasa en las mujeres. Un hombre le coge una conversación o le dice, mira, me dijeron, y la negación es la primera opción. Todo el mundo, eso es algo de ser humano. Te dicen, ah, te vieron allí. No, yo no era. No, exacto. Ese era mi primo. Y el consejo que yo le voy a dar, porque para que ustedes vean, hombre, que también a ustedes yo le voy a dar consejo como una mujer que yo soy. Consejo, escúchenme. Si su pareja, si su esposa o su novia lo agarra a usted, ya sea algo, no tiene que ser, hablando con otra mujer, algo que usted entiende que está mal y que ella entienda que está mal. Y yo le garantizo a usted que si usted se lo explica y usted le dice, mira, mi amor, sí, pero sí, tú tienes razón, dele la razón. Nada más que el hecho, usted no, óigame, automáticamente usted le dio la razón a esa mujer, ya el pleito se acabó. Claro, la sinceridad, óigame, por la verdad murió Cristo. Si usted, hombre, que me escucha, si usted es sincero, la mujer valora más eso. Y el hombre también. La sinceridad se valora más que cualquier excusa que usted pueda poner. Usted puede tener una excusa que Biden le escribió una carta diciendo que usted estaba con él y eso a la mujer no le importa. Ahora, si usted dice, mi amor, mira, discúlpame, fue un momento que me volví loco, de debilidad, me tropecé y caí enganchado. Usted le puede, la cuestión es que usted sea sincero. Exacto. Uno como persona, uno valoriza más la sinceridad que que quieran ver la cara de estúpido. Eso es verle la cara de estúpido a uno, el seguir mintiendo, uno teniendo toda la evidencia. Gracias, teniendo la evidencia. Entonces, yo le digo a mis mujeres, porque por eso es, oiga esta versión. No digan a malas mujeres, le digo a las personas, porque las mujeres también hacen eso, las mujeres también mienten. Pero espérense, claro, claro, hay mujeres que mienten, yo no voy a decir que no. No, no somos habladoras, pero usualmente más el hombre siempre que miente. Ahora bien, yo lo que le voy a decir, porque también como hay hombres malos, hay mujeres malas, eso lo tenemos claro. Porque mujeres tampoco, no le puedo tampoco tirarle toda la leña a los hombres, porque tenemos, pero, pero, yo sé que esa mujer, si se, no, o sea, no es mala porque nació mala, fue porque la pusieron mala. Porque, por ejemplo, si usted es mi pareja, es mi pareja, ¿verdad? Y usted me está mintiendo todo, y yo sé toda la verdad, y usted me sigue mintiendo en mi cara, yo lo dejo tranquilo. Porque hay mujeres que son así, que hay mujeres que son, que son vengativas. Y, ¿qué hacen? Está bien, no te preocupes. Tú me estás mintiendo, de ahí para allá no vamos a poner la máscara a los dos. Y ese es el problema. Ahí se pierde la comunicación, porque si yo siento que yo estoy siendo sincera, sincero contigo, y tú lo que me viene de ella con un disfraz, con una esquivadera, y sin decir la verdad, y mintiendo, ahí se perdió porque yo te voy a mentir también. Exacto. Esa es la actitud que todo el mundo toma. Tú me mientes, yo te miento. Yo te miento. Y es la verdad. Entonces, me está dando la razón a mí, cuña, de todo el tiempo hablar con la verdad. Esa es la mejor opción que cualquiera puede tener, hablar con la verdad. Yo estoy de acuerdo con usted en esa parte. Y yo estoy de acuerdo conmigo que estoy de acuerdo. Ay, 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 contra. Sí, cuña, usted se ríe, pero es la pura verdad. Es la verdad. No, yo le estoy diciendo que si yo le digo a usted que estoy de acuerdo en esa parte con usted, es porque usted tiene la razón ahí. Pero es que en este mundo que vivimos, hay personas que lo excitan para hablar mentiras. Sí. Sí, hay personas que son, que les gusta hablar mentiras. Cuñi, sí, hay personas que les cita hablar mentiras. Pero también hay que entender, Cuñi, que cuando uno está hablando mentiras, es una manera de comunicación también. Porque si usted me habla mentiras a mí, todo el tiempo mentiras, yo lo puedo identificar que usted, para comunicarse lo que dice es mentira, yo voy a identificar que usted es una persona falsa. Y yo, usted se está dejando ver quién usted es. También. También. Oye, cualquier cosa que salga de la boca es buena, porque así uno identifica quién es quién. Y el valor que esa persona te da a ti con cada palabra que dice. Porque si una persona te está mirando a los ojos, te atreve a mirarte a los ojos y mentirte, es una persona que tú no le importas para nada. Es fuerte. Es fuerte. Fuerte no. Ese levanta pesa. Oye, fuerte. Sí, Cuñi, piénselo. Una persona que se atreve a mirarte a los ojos y decirte, no, eso no es así. Tú sabiendo que es así, esa persona no te respeta como persona. Yo estoy de acuerdo. Oye, por eso la comunicación es tan importante, porque tú puedes identificar con cada palabra que dice esa persona, ah, esta persona es así, esta persona es asá. Esta persona tiene temor a hacer esto, o a esta persona no le importa hacer lo que vaya a hacer. Uno conoce mucho de la manera que la otra persona está hablándole o expresándose. Hasta por las pausas que la persona use, uno sabe. Si la persona tiene psicología, se la cuenta. Claro, y yo le voy a decir, las mujeres tienen una psicología que si uno está hablando con ella y está de frente y uno como que tira la mirada para arriba y dicen, ah, él está diciendo una mentira. Cuando él mira para arriba, está mintiendo. O cuando él cruza los ojos, está mintiendo. Cuando él pestañece mucho, está mintiendo. La mujer domina todas esas cosas. Sí. Y hay hombres también, malos narcisistas. Ah, bueno. Malos hombres narcisistas, sí. Ah, bueno. Sí, porque ellos lo son. Usted, por ejemplo, está hablando con un narcisista y usted hace cualquier movimiento y ya creen que es algo. Es verdad. Ah, Dios. Pero espérese. Cuando el hombre hace un movimiento es que está mintiendo. Y cuando la mujer hace un movimiento es algo nada más. No está mintiendo. Cuñi, sea justa. Aquí hemos visto que cada vez que la Cuñi está hablando con los hombres, ella asegura y ejecuta que lo que dicen es verdad. Pero cuando decimos cualquier cosa sobre las mujeres, ella la pone en duda o dice que es por culpa de nosotros los hombres. Y es que es así. No, Cuñi, tiene que ser justa. Así como hay hombres malos, hay mujeres malas. Así como hay mujeres buenas. Vuelven malas. Así como hay mujeres buenas, hay hombres buenos también. Recuérdese siempre lo que le voy a decir. Siempre. Cuando una mujer, que usted la cataloga, que usted dice que esa mujer es mala, esa mujer no nació mala. Algún narcisista le tocó a esa mujer en un tiempo de su vida que la convirtió o la hizo de esa forma. Cuñi, ya que usted menciona mucho la palabra narcisista, ¿hay mujeres que son narcisistas o solamente esa palabra existe para los hombres? No, yo sé, es para los hombres nada más. Pero las mujeres no son narcisistas. No, porque ustedes nos catalogan a nosotras como locas, desquiciadas, porque ustedes no nos dicen a nosotras esa palabra narcisista, pero nos catalogan de peor, porque nos dicen esa, es una frustrada, esa loca. ¿Usted me ha escuchado en algún podcast yo decir frustrada o esa loca? No, no estoy diciendo usted directamente, pero muchas personas allá afuera, porque usted dice que usted quiere buscar un significado para nosotras las mujeres, y muchas personas allá afuera, es porque la mujer pelea mucho, y no es que la mujer pelea mucho, porque yo siempre lo voy a decir, la mujer cuando está irritada es porque algo el hombre le hizo, entonces está reclamando por su derecho. Entonces le estoy diciendo que ustedes dicen, ah, esa loca, esa está desquilabrada de la cabeza. O sea, que no hay mujeres malas sin motivo. No. No nacen malas. No nacen malas, la vuelven malas. La vuelven malas. Desde que les rompen ese corazoncito. O sea, que las mujeres no rompen corazoncito a los hombres. Muy poco. Yo no he visto. No, no, usted, así anda usted. Cuando son cosas de las mujeres, usted anda con nosotros tapados. Yo siempre, siempre, siempre veo que es el hombre que le rompe el corazón a la mujer. Siempre. Wow. Wow, cuñe. No sé por qué. ¿Qué fue lo tan grande que le hicieron a usted, que usted no tiene tanto odio a nosotros los hombres? Ay, Dios mío. No, no diga eso. Yo no le tengo odio a los hombres, yo lo aconsejo también a los hombres. ¿Consejo de que no le hagan daño a la mujer? ¿Ese es el consejo que usted le da a los hombres? Claro, que la traten bien y que le hagan su transferencia bancaria semanal. Esa mujer tiene que motivarla. Señores, motivación. La mujer hay que motivarla. No, no. Y apuesto que esa mujer deja de pelear. Cuñe. La pelea es un tipo de comunicación. Ahora que usted mencionó la pelea, la pelea es un tipo de comunicación, pues se dicen muchas cosas cuando uno está peleando. Las personas se abren, las personas se abren. En una pelea se abren. Si usted tiene algo por dentro que usted lleva eso cinco meses aguantándolo, en una pelea usted lo dice. Sí. Hay muchas personas que lo hacen. Si usted está en una discusión con un tipo y te agieren los pies, ¿a qué grosso? Usted se lo dice. Es así. En una pelea, óyeme, tú quieres saber quién es quién. Haz que esa persona pierda el control y empiecen a discutir para que tú sepas quién realmente es esa persona. En una discusión tú vas a saber los límites que tiene o qué tanto se está guardando por dentro de ti. Hágame caso. Usted quiere saber quién es quién. Llévelo a ese nivel. No, no le aconseje eso. Llévelo a ese nivel, sí. No, no le aconseje eso porque hay personas que son violentas, se pueden poner violentas. No, pero no estamos hablando de violencia. No hay nivel de violencia. Sí, ¿a qué nivel entonces? Si usted ve que se pone violento, embálese. Embálese. Sí. Ah, es por lo que estoy diciendo. No, no, eso no, no, no. Si usted ve que se está poniendo violencia, usted déle caliente, polvorosa por ahí para abajo. Polvorosa por ahí para abajo. Sí. No, pero... Usted en una discusión, ¿qué cosa así estrambótica usted ha soltado? Yo soy la persona que a mí no me gusta que me digan malas palabras. Ok, pero usted la dice. Después de un tiempo que me hace decir malas palabras. ¿Que la está diciendo o ya no? O sea, que he dicho, pero a mí ya no me gusta que me digan malas palabras discutiendo. Pero usted sí la está diciendo. Después porque me la dijeron y yo se la repetí para atrás. Ah, ok, 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 ok. Pero no me gustan. No, las malas palabras no son buenas en una discusión. Pero hay cosas que no son malas palabras que sí ofenden a uno. Entonces, ¿qué cosa usted ha dicho en una discusión que ha ofendido a la otra persona? Hay una palabra dominicana. Ajá. Yo la voy a decir en público. Es mala, pero yo no la sabía, yo no sabía el significado. Dígala las iniciales, a ver si... Es fea. ¿Las iniciales nada más? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dígalo calladito ahí. Empieza... Dígalo bajito ahí. Se lo voy a escribir. No, dígalo bajito ahí, yo lo edito, dígalo bajito. No, es fea. Es muy fea. Sí, pero yo no sabía. Es que no que inocentemente, y no sé por qué, a veces pasa, inocentemente yo estaba bien molesta y yo la dije. Dígamelo ahí bajitico en el micrófono. Eh, dice, 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 como dice, es una palabra dominicana. Ajá. Ay, Dios. Dice, eh... me tiene en suspenso me tiene en suspenso, dígala dígala pero bajito, bajito le voy a decir las palabras correctas que yo tenía que decir pero yo la dije y revé como dice que es rapa tu vida y yo dije rapa tu madre rapa tu vida, y cuál es esa I don't know, eso yo lo aprendí wow yo no la sabía yo no la sabía que fuerte esa palabra es fuerte después yo la analizé, me explicaron y yo dije oh, yo no sabía, yo la repetí es difícil entender el significado de esa palabra no en ese momento lo dije lo dije pero no lo dije porque la dicen mucho como dicen allá en el bajo mundo se usan muchas palabras pero yo no sabía, yo nada más la escuché y se le quedó y la aflojé discutiendo, coño aquí esta palabra es la que cabe para yo cerrar sí, pero yo no sabía o sea claro, nada más el significado lo dice pero en ese momento no analicé no lo analicé no lo analicé el diablo esto que me está viendo perdón eso es lindo eso que usted acaba de hacer es lindo eso se vio bien genuino es que fui inocentemente y me sentí mal fíjate, déjame ver yo he ofendido pero sin malas palabras y créeme que a veces duelen más las ofensas sin malas palabras sí, pero como le digo que hay cosas que a veces uno pierde como el contrato como te dice sí, sí y uno se en el momento usted no está midiendo las consecuencias de lo que uno está pronunciando por la boca claro, y uno no se siente orgulloso de eso porque eso es un momento de ira de ira exacto por eso yo le aconsejo que no es bueno discutir cuando la persona está muy muy molesta o sea, si la persona está peleando usted mejor bueno, que hay personas que ustedes lo dejan hablando solo y se me hacen cojones es mejor hacer eso dar media vuelta eso sí pero a mí no me gusta que me dejen discutiendo sola me molesto mal no se lo digan porque ya ustedes saben que ella le va a decir esa palabrita ya la aprendió no, no, no yo esa palabra eso fue hace mucho tiempo y ya yo no esa palabra nunca ha estado en mi vocabulario ni va a estar yo no soy mujer de hablar como a las palabras yo no hablo como a las palabras no, no me gusta oye, no, no cuando hablo con una persona trato de no decir malas palabras pero sí en mi vocabulario existen dos o tres malas palabras pero que ya son bien comunes no es como que una ofensa sino palabras cotidianas bueno, yo no sé cuáles son las palabras que usted dice cotidianas no, yo no las voy a decir porque bloquean el canal son cotidianas pero son fuertes pero que uno las dice no por ofensa sino por amistad ah, ok no, si usted tiene confianza con esa persona y usted puede y usted se permite porque a personas yo he visto personas que hablan así exacto que hablan diciéndose sí, sí pi, pi ajá entonces esa es una manera de comunicación o sea, después que tú te comuniques de la manera que sea es bueno así sea haciendo señas no importa exacto hay muchas señas que son expresivas también también no voy a decir cuál es porque tuve un problema con esa cuando estaba en la escuela con una de esas señas y me sacaron de la clase vamos a terminar con esta transmisión mi gente cuídense mucho gracias por estar con nosotros denle like comenten síganos en las otras redes sociales en tiktok en instagram en facebook gracias déjame hacerle el corazoncito dígale ay usted cuña en lo que yo el corazoncito como dice carlos nos siguen en todas las redes sociales no olviden compartir y darle like a este video y cualquier comentario o si ustedes quieren que nosotros toquemos cualquier tema lo pueden decir aquí en los comentarios mucho amor mucho amor corazón y déjanos saber a nosotros cuídense mucho nos vemos en el próximo video bye chau